Shakira había encontrado apoyo y refugio a un hombre muy cercano a ella ahora que ha estallado el escándalo de su ex Gerard Piqué al dejarse ver muy cariñoso con Clara Chiamarty, su supuesta novia. El futbolista ha hecho un exhorto a los medios a respetar su vida privada y ha advertido de acciones legales a quien no lo haga. El escándalo de las recientes fotos de Gerard Piqué con Clara Chiamarty, a quien la prensa española ha señalado como su supuesta novia, habría hecho que Shakira se repliegue en alguien muy cercano a ella. El futbolista ha sido captado muy cariñoso con la joven de 23 años en una serie de fotos en las que parece ya no tener temor a ser visto con ella. Esto mientras su equipo legal mantiene complejas reuniones con el de la colombiana para llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus dos hijos, Milan de 9 años y Sacha de 7. Shakira ha encontrado refugio en sus dos hijos tras las fotos de Piqué besando a su nueva novia. Según la prensa en España, Shakira pretende llevárselos con ella para residir de manera permanente en Miami y dejar atrás España. Luego de la separación de Piqué, que ambos confirmaron a principios de junio pasado. Sin embargo, la controversia de la supuesta nueva relación amorosa del catalán con Clara Chiamarty y las tensas negociaciones por el futuro de sus hijos han hecho que Shakira se refugie en un hombre muy especial para ella. Se trataría de su hermano, Tonino Mevarac, quien por años ha sido muy cercano a ella. De acuerdo con un reporte de este fin de semana por parte de People en Español y de Europa Press, el hermano de la cantante se la ha visto salir de la casa del artista en Barcelona en los últimos días. Fue entrevistado tras una de sus visitas y dio unas palabras con un rostro serio. Ella, ella está bien y lo está llevando todo bien, aseguró. Fue cuestionado sobre el comunicado que Piqué emitió el pasado primero de septiembre en donde exigió respeto a su privacidad o de lo contrario emprendería acciones legales. No sé nada nuevo, no hay comentarios. Dijo el hermano de Shakira. Según Europa Press y People en Español, Tonino Mevarac ha sido visto toda la semana en casa de Shakira hasta donde ha ido también a visitar a sus sobrinos, con quienes ha convivido desde que eran más pequeños. De acuerdo con Ola, la cantante de Te Necesito tiene nueve hermanos. Según el medio, él es su brazo derecho y forma parte de su equipo de trabajo. De hecho, Tonino se desempeñó como Roat Manager del Dorado World Tool de la cantante en el 2018. De acuerdo con el diario español El Economista, el hermano de la Sudamericana, se habría reunido con el equipo legal de Jerapique a principios de la semana pasada. El encuentro habría sido en el departamento del futbolista y el objetivo habría sido supuestamente persuadir a Piqué sobre la disputa por la custodia de Milan y Sacha. Hasta ahora, y según los abogados de ambas celebridades, no han establecido un acuerdo definitivo al respecto.